Música En ganar está en el área, servicio para Howard que la deja correr, va a venir Gamero... ¡Golazo! ¡Espectacular! A los 22 minutos del primer tiempo, Jimmy Gamero con un excelente remate, con el pie derecho... No hay nada, el valor le va a quedar a Jimmy Gamero, a ver pégale Jimmy, Jimmy, Jimmy... ¡El remate! ¡Gol! 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 Deportivo Binacional, en la altura hay que pegarle... ¡Gol! 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 Jonathan Murillo, Polar... ¡Aubert! ¡Gol! 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 La va a perder... Ahora... Guerrero... ¡Cuidado! A la carga... Vic Ancedron que le pegó al lado... Caraza con la pierna zurda... Caraza... ...quería con golpe de cabeza... El despeje de... Paolo Fuentes... Intentaba la salida... Recalde... Volar... Volar... Reparte por la izquierda... Yair Céspedes... Va a meter el amague... Con la coja... A media altura... Y el despeje por parte de Paolo Fuentes... Gamero... Y si se anima... Va dejando el encargo... El remate... Wilmar Valencia... Hay que decir que tiene la misma casaca... La casaca azul que usó... A lo largo de toda la campaña... Con el pueblo Juan Cayo... Que... Hizo historia... Entrando por derecha... Que ahora lo está ocupando Jack Durán... Aquí está... La gente de Binacional... Pican... Y entrando a la carrera... Vamos a ver si... En esta oportunidad... Este cambio táctico le sirve... Al profe Amelio... Lado de... Caraza... Chimicamero... Clavo en el TAF... Que deriva en... El descenso... Y ascenso... Finalmente... El primer tiempo... ¿No? Me llama Coco... Así es... Tres últimos partidos del Edenco... Y Binacional... Cuatro... Romero... Tiene Romero... La juega Romero... Va quedando con Sandoval... Sandoval... ¿Eh? Sabes muy bien apostar... Pero... Me lo voy a guardar un poquitito más... El toque de Pita... Tiene Binacional... Va por más... Trabajo del P... Falta... Y Alian... Él se manda un gol... Sacándose como hace... Jugadores... Cristian Barros... Por aquí viene ahora... Chimicamero... Cuéntala... Le taparon la diona... Crespo... Toca Crespo... Vican Cedrón... Ahora... Jimmy Gamero... La mandó... De Gol Perú... Relata... Jesús... El Tanque Arias... En las pantallas de Golpe... Gracias profesor... De nada tanque... Nos vemos a las 10... El equipo de ADT... Cuando se molesta Valencia... Que le de cuidado... Bello... Viene por acá... El Deportivo viene al... Murillo... Se impuso Jonathan Murillo... Ya le queda la pelota... Jimmy Gamero... Aquí va Jimmy Gamero... La pide Crespo... También Vican Cedrón... Y lo agarraron entre tres... Pero sale Crespo igual... Jimmy Gamero... Ataca bien nacional... Vaya con Carlos Caraza... Tocó Caraza... Jimmy Gamero... Y en algunas ocasiones... El bote... Hace que el balón... Vaya a una velocidad diferente... Que le dificulte el control a los jugadores... Ocurre cerca de tu posición... Hay ganadores de los 200.000 soles en efectivo... Gracias a Incabet... La emoción de ganar... ¡Andy llévalo! Andy Polar... 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 Va a binacional... Tocó Polar para Jimmy Gamero... Víctor Andrés Cedrón... Y sale Ayacucho... En 39 y más... Uno a uno... Ayacucho y Deportivo Binacional... Albert... Fue... Complicado... Un árbitro que repitió equipo... Además... Después de este Ayacucho... Uno Deportivo Binacional... Uno... Nos quedamos en tiempo extra... Para analizar lo mejor de la fecha... La convocatoria de Ricardo Gareca... Además... Desde el fondo... Arian Romaní... Tocó Romaní... La pone por el costado... Por aquí anda ahora... El equipo de Ayacucho... Quería aquí... Pero no hay nada... Va a recuperar la pelota... Ahora binacional con Gamero... Tocaba Gamero... Que me hable... Me dice... Cedrón... Tiene la pelota ahora... Gamero... Y va Cabanilla... Va Ortiz... Ortiz... Ganaba Bincolares... Ahí en Culeca... Tocando Gamero... Gamero le pide... Auger... Gamero... Ortiz... Va a tocar Ortiz... Gana por 1 a 0... Binacional... Gamero... Quiere ganar... Guarderas... Zúcar... No puede Guarderas... Va a rechazar... Gamero... Intercambiaron palabras... Y bueno... Ya todo está... Con calma nuevamente... Cuando aquí se va la U... Jaime... Correcto... Fue a Cayetano... No puede... Villamarín... Ahora viene Binacional... Guilletano... Novik... Va Novik... Lucha la pelota... Novi... La pierde... Toca hacia atrás... Auer... Gamero puede ser... Gamero... Tira... Con la producción de... George Michael... Y todo el equipo... Por supuesto... Partido pendiente... La primera jornada... San Martín Binacional... Está en campo... Que... Hacía un gol... Y dijo que no iba a decir quién... Pero sí hace el gol... ¿Va a decir quién? Sí, claro... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.